Vamos ahora a corregir el FITIS Written Production que se encuentra aquí. Para corregir simplemente buscamos donde pone intentos y aquí aparecen los exámenes realizados por nuestros alumnos. Los test de Written Production tienen dos preguntas, entonces aquí van P1 y P2 que se corresponden a otras preguntas. Para corregir le damos a donde pone requiere calificación. Bajamos y nos encontramos aquí el texto. ¿Cómo lo corregimos? Pues simplemente dándole a escribir comentario o corregir la calificación. Podemos ampliar la pantalla, es más sencillo, haciendo clic aquí. Bajamos para corregir el texto y lo tendríamos aquí. Aquí nos encontramos una rúbrica. Esta rúbrica hay que copiarla en este cuadrito blanco. Porque este cuadrito blanco es la información que verá el alumno sobre nuestra evaluación. Entonces copiamos la rúbrica. Así. Le damos a control C para copiar y a control V para pegar. Y ya tenemos la rúbrica en el cuadrito blanco. La cumplimentamos. Por ejemplo, vamos a ponerle aquí en todo uno. Y donde pone total, pues hacemos la suma de todos los ítems. ¿Vale? Entonces sería, por ejemplo, en este caso, un 5. Y ahora escribimos el feedback. Una vez que lo escribamos, consignamos aquí la nota que le hayamos puesto como total. Y simplemente le damos aquí para guardar la calificación. Ahora, se cierra la pestaña de forma automática. Y le damos a salir para cerrar esa pestaña también que aparece aquí. Y ya estamos en nuestra pestaña inicial otra vez. Reflexamos la página. Y nos vamos a donde pone P2, que es la siguiente pregunta. Que nos dice el sistema que requiere calificación. Pues le damos y seguimos el mismo proceso. Ampliamos la pestaña para que sea más cómodo. Bajamos y le damos a escribir comentario, corregir la calificación. Nos muestra otra pestaña que es la pestaña de corrección. La ponemos en grande también para que sea más cómodo. Y bueno, le damos al texto tranquilamente y hacemos el mismo proceso. De copiar la rúbrica. Y una vez que tengamos la rúbrica seleccionada al completo, le damos a control C y a control V. Entonces, hacemos el mismo proceso en cada ítem. Spelling, grammatical precision, punctuation, word usage, text composition, coherence and cohesion. Evaluamos, por ejemplo, que en este caso no ha salido un 10. Hacíamos de ejemplo y escribimos el feedback. Una vez que lo tengamos, es muy importante que consignemos aquí la nota. Porque aquí, insisto, lo que va a guardar el sistema es la base de datos. Entonces, esto es fundamental. Y ya que lo tenemos, le damos aquí a guardar. Esperamos un poco que lo guarde el sistema. Ya aparece esta pantalla. Se cierra automáticamente. Nos muestra la pantalla anterior, que también debemos cerrar. Y ya volvemos a nuestra pantalla de corrección. Actualizamos la página. Y el sistema nos mostrará la corrección del alumno con su nota, que ya podrá ver en su apartado de calificaciones. Y nada, eso es todo. Muchísimas gracias. 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 Gracias por ver el video.